Es un hecho histórico. El Día Almagro es el primer festival de España en crear una fundación. Esta firma ha hecho más operativo el trabajo de organización y contribuye a que este acontecimiento cultural, conocido ya en toda la geografía española, se siga manteniendo en el tiempo. Le da más solidez legal, le da incluso un carácter patrimonial que permite trabajar con más seguridad económica, financiera a la hora de elaborar presupuestos e introduce garantías de continuidad y previvencia del festival a lo largo del tiempo. La fundación del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro hará posible recibir ayudas de la Unión Europea, importar y exportar producciones. El festival cobra una dimensión que hasta ahora no tenía. Nos hemos puesto a la altura de los grandes festivales de Europa como Edimburgo, como Avignon, como Milán. La constitución en la que han participado el Ministerio de Cultura y el Gobierno regional, fortalecerá la gestión y facilitará los patrocinios y la promoción a nivel internacional. Va a favorecer y va a impulsar de nuevo el prestigio que tiene el festival y de hecho es el primer festival en España del que se ha creado una fundación. El Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro es una de las mejores tarjetas de presentación para conocer este territorio. La fundación dota de solidez al festival en un momento difícil. Además, gracias a ella, este evento estará presente a lo largo de todo el año, no solo en verano, a través de actividades culturales como congresos, exposiciones o jornadas. En esta ocasión han adelantado que el festival de este año será muy participativo y que se presentará en torno al 13 y al 14 de abril.